Japón introducirá un nuevo sistema de alerta por primera vez en 40 años para alertar a sus residentes de un posible terremoto masivo, anunció su gobierno este martes. El sistema de alerta será implementado en noviembre y se utilizará para alertar a los residentes en las áreas de la costa del Pacífico, ubicadas en la parte central y suroeste de Japón, cerca de la fosa de Nankai, donde se espera que el terremoto golpee, según el Japan Times. En la actualidad, el país basa su sistema de evacuación en su Ley de Contramedidas de Gran Escala contra el Terremoto, compilada en 1975, en la que un grupo de expertos predijo cuándo y si es que el terremoto golpearía el país. El piloto de un avión en Rusia tuvo el imponente reto de esquivar al menos tres tornados para poder aterrizar. Varias personas captaron desde la tierra esta gran hazaña que sucedió a las orillas del Mar Negro en la ciudad de Sochi. Los fuertes vientos y las tormentas pueden llegar a ser muy perjudiciales en un vuelo, debido a que se forman fuertes ráfagas de aire que provocan que aumenten las probabilidades de que haya turbulencia. Afortunadamente, el piloto logró un aterrizaje exitoso y no se registraron víctimas. Sochi es famosa porque albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 2014. Uno de los gadgets más sorprendentes y emocionantes que Google presentó durante su evento este 4 de octubre de 2017 fueron los Pixel Buds, unos audífonos que conectan vía Bluetooth al teléfono y cuentan con Google Assistant integrado. El auricular derecho cuenta con Touchpad diminuto que permite recibir llamadas, ajustar el volumen, controlar la reproducción de música y conectar con el asistente de Google. Este gadget cambiará dramáticamente la forma en que viajamos, pues tiene una función de traducción en tiempo real, lo que nos permitirá platicar con cualquier persona en el mundo, aun si desconocemos su idioma gracias a Google Translate. Para hacerlo funcionar, la otra persona debe hablar en la bocina de tu teléfono. En los audífonos recibirás el mensaje en tu idioma predeterminado. Estos auriculares estarán disponibles en noviembre y costarán más de 2.800 pesos. En redes sociales circulan perturbadoras imágenes sobre el efecto de una droga sintética llamada Cloud9, también conocida como la droga del zombie, que provoca que las personas actúen como si fueran muertos vivientes. La sustancia que ya era famosa en Estados Unidos y Reino Unido ha causado revuelo en Brasil, tras la publicación de un video que muestra a una mujer detenida por la policía que parecía estar poseída. Otra grabación muestra como un joven estrella agresivamente su cabeza contra el cristal de un autobús. Esta droga, compuesta por cocaína y hasta gasolina, puede producir agitación, insomnio, irritación, mareo, depresión, paranoia, delirios e incluso dotar de actitudes caníbales a sus consumidores, provocando que hieran a otras personas o a sí mismos, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas. Cloud9 no es el único estimulante cerebral con nombre sugerente, ya que dentro de estas sustancias conocidas como sales de baño, existen también las llamadas Ivory Wave, Vanilla Sky o White Lightning.